Virgo, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Ay, ya sé, de nuevo los dejé casi al final. Pero mis ángeles, tienen que comprender a la abuela, me duele una manita, me cuesta trabajo escribir. Y voy lenta, pero segura, así es de que hoy no me regañen. Vamos a ver cómo les va a ir, ¿de acuerdo? Bueno, pues digamos que va a ser una buena semana en general. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado esta semana con los cambios de humor. Virgo es muy educado, generalmente son muy aguantadores, pero cuando los enfadan, aguas. Porque aquí sí se les aparece Juan Diego. Lamentablemente, Virgo, pues esta semana la gente va a andar un poquito torpe con los comentarios. Así es de que yo creo que vas a tener que ponerte algo que te haga la piel muy dura o bien que todo se te resbale. De otra manera, es una semana en la que vas a estar enojado todo el tiempo. Solución, no les des demasiada importancia a los comentarios de los demás, sobre todo si son personas que ni te vienen ni te van. O bien si son comentarios que pues no te afectan en absoluto. Por supuesto que todos sabemos que eres muy sensible a la crítica y aunque yo sé que aquí en el canal de repente hay algunos virgos que dicen No, no es cierto, yo sí aguanto la crítica. Yo los invito a platicar con la familia o con su pareja a ver si es cierto que aguantan la crítica. Se van a llevar una sorpresa, ¿eh? De cualquier manera, esta semana, mis angelitos, hay que tener cuidado con los cambios de humor. Y lo que yo les recomiendo a los 12 signos del Zodíaco, alejarnos de personas complicadas, mis ángeles, a cómo nos mejora la salud, ¿eh? Que la prioridad de esta semana sea alejarnos de personas que nos sacan de quicio. Y por supuesto, tener una semana en armonía. ¿Por qué? Porque la semana viene agradable. Así es de que no vamos a permitir que nadie nos la eche a perder. Sobre todo con comentarios que nada que ver y van con toda la mala intención de fastidiarnos el día. Pero bueno, mis ángeles, esto es en general. Ya para los casados, bueno, ustedes van a andar coquetos, tiernos, agradables. Sin embargo, también aquí, si queremos una buena semana, mis ángeles, vamos a cuidar que las pequeñas discusiones no se conviertan en grandes discusiones. Ya saben lo que yo les recomiendo siempre aquí, el diálogo ante todo. Y discutir con la pareja, pues yo creo que se arregla fácilmente cuando tenemos diálogo y nos damos cuenta de que a lo mejor estamos enojados por una tontería o por algo que nosotros creemos que es y sin embargo no es así. Así que esta semana, diálogo y a consentir a tu pareja. Sea amable, trata de salir un poco más temprano, de trabajar para que lleguen a casita. Abrazar a la pareja, compartir tiempo de calidad, ya saben, viendo alguna película, una serie. Algo que les agrada y por qué no jugar juegos ahí en la consola de videojuegos si es que los dos son aficionados. Yo conozco una pareja que no ve televisión, juegan. Y ahí es donde sacan sus corajes, mis ángeles. Y es súper curioso verlos porque realmente terminan riéndose. Y creo que cuando una pareja tiene problemas, el buscar maneras de no discutir o de llevar esa agresividad a otro campo, pues qué bueno, ¿no? Que no sea en casa, que tratemos de que en casa, pues no solamente podamos disfrutar a nuestra pareja, sino que el ambiente que tengamos sea de armonía. Yo aquí se los digo con frecuencia, nunca hay que olvidar que es de casa de donde salimos para ir a trabajar y es en casa donde comienza nuestro día. Y si nos ponen de malas, pues vamos a andar de malas también en el trabajo. Y también en casa esa donde llegamos a descansar, a dormir. ¿Qué mejor manera de terminar el día que con un besito o un abrazo? Y qué mejor manera de salir de casa que con un beso y con una bendición, ¿no creen? Entonces esta semana los casados animar a la pareja, abrazarla, consentirla. Ustedes, mis ángeles, van a andar como un pedazo de seda, adorable, de buen humor. Así es de que hay que aprovechar, ¿eh? Y si hay alguna fricción por ahí, hay que arreglarla esta semana. ¿Por qué? Porque van a andar ustedes comprensivos y lindos, pero alejados de personas que me los saquen de control. Porque aquí sí, mis ángeles, sacan la agresividad y no les quiero platicar las reacciones. Y pudieran tener una semana muy pesada y desagradable cuando todo les pinta para que les vaya bien. Así que ya lo saben, control. Y bueno, los solteros. Ay, pues Venus, por ahí va a andar muy amigo de ustedes, mis ángeles. Haciendo que sus relaciones vayan de maravilla. Las personas van a tener ganas de estar con ustedes, de convivir con ustedes. Y por qué no, más de un corazoncito se van a poder echar al bolsillo. Bueno, muchos virgos traen por ahí todavía el corazón roto. Algunos no están muy seguros de querer iniciar una nueva relación. Porque tienen miedo a que todas las relaciones sean como la que acaban de dejar. Mis ángeles, no todas las personas son iguales. Y no todas las relaciones son iguales. Hay personas de todo tipo y el que una persona me les fallara, para nada quiere decir que me les vayan a fallar las personas que entren a su vida. Hay que dar oportunidad. Virgo es muy bonito, son muy agradables. Son alegres, son simpáticos, excelentes amigos. Y bueno, como pareja cada quien tendrá su opinión. Yo digo que son personas bastante tranquilas, que se saben manejar muy bien. Tienen mal genio en ocasiones, pues sí, que son un poquito perfeccionistas, pues sí. Pero tienen más cosas buenas que malas, crean. Así que vamos a darle la oportunidad a otras personas de que disfruten de un Virgo maravilloso. Abran su corazoncito, mis ángeles. Es que lo peor que me les puede pasar es que conozcan a alguien que me los mime, me los apapache y vuelvan a vivir el amor en toda su expresión. De miedo nada, mis ángeles, de miedo nada. Dense la oportunidad de esta semana y se podrían llevar sorpresas bien agradables. Sí, sí, aunque no lo crean, puede ser una semana llena de personas interesantes. Y por qué no, de amor, si ustedes lo permiten. Y bueno, en cuestión de dinero, aquí sí tienes que ser muy sabio en invertir tu dinero esta semana. No es que te vaya a faltar, pero tampoco te va a sobrar. Así andamos la mayoría. Si tienes algún negocio por cerrar, lo más seguro es que sí lo cierres. Sin embargo, hay que ser muy cauto con lo que son tus gastos. Y bueno, mis ángeles, con la salud también va a ser una muy buena semana. Sin embargo, como de costumbre, hay que cuidar el estrés. Virgo es de esos signos que se preocupan demasiado. Efectivamente, tus hermanos de tierra, igual que tú, son muy preocupones. Pero creo que Virgo se los lleva de calle. Esta semana, aléjate de aquellas personas que se la pasan diciéndote que tienen muchos problemas, que todo está mal en su vida. Aunque tú de antemano sepas que tienes más problemas tú que ellos, pero ya es gente a la que le gusta quejarse. Vamos a alejarnos para que no te dejes intoxicar por esa mala energía y tu salud sea perfecta esta semana. Por supuesto, hay que tener cuidado con lo que nos comemos, porque las únicas fallas que podrías tener tú ya en cuanto a salud, van a ser problemas digestivos. Así que hay que cuidar lo que nos comemos. Hay que elegir bien nuestra comida para garantizar que todo esté bien esta semana. Y bueno, en tu trabajo, en tu trabajo déjame decirte que te vas a convertir en un elemento esencial, no solamente porque eres muy bueno para organizarte. Sí, yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo? Si de repente tengo un desorden en mi habitación. Bueno, Virgo, el medio del desorden tiene orden y si le movemos algo de inmediato, sabe Virgo que fue exactamente lo que le movemos. Aún viviendo el medio de una montaña de papeles, sabe exactamente dónde tiene cada cosa. Así es de que definitivamente sí que te sabes organizar. Y esta semana vas a estar ayudando a algunos de tus compañeros a organizarse, ellos también. Bien, la mayoría de las personas andan ya un poquito estresadas porque ya viene el cierre del mes, pero Virgo va a andar tan positivo que va a ser ahora sí que capaz de transmitir no solamente lo positivo que andan, sino también la seguridad a los compañeros de que todo va a estar bien. Ahora sí que vas a ser la pata de conejo de la oficina. No solamente les vas a traer buena suerte, sino que también les vas a ayudar a que se organice. Y esto te puede ayudar bastante porque es muy posible que tus jefes vean liderazgo en esa ayuda que tú estás dando. Y posiblemente esa semillita que quede sembrada, tal vez no la veas germinar antes de cerrar el año. Pero para el próximo año es muy probable que vengan cosas muy buenas en cuestión de trabajo para ti. Y bueno, si eres uno de esos Virgos que en este momento no tienen trabajo, esta es una muy buena semana para que busques trabajo. Porque no solamente estás positivo, sino que andas muy motivado y esa motivación, créeme, que la transmites a los demás. Hay que aprovechar eso esta semana, Virgo. Pero ojo, los Virgos que ya tienen trabajo se me quedan donde están. Es muy mal momento para poner nuestras semillitas en otro lugar. Si aquí ya tienen la tierra y tarada, mis angelitos, pues hay que esperar a que dé frutos. Hay que tener paciencia y ni hablar a seguir trabajando, mis angelitos. Pero de que va a ser una buena semana, va a ser una buena semana. Así que ánimo. Sí, bueno, en casa, con la familia, con la pareja. Virgo, aquí ya lo habíamos comentado tú y yo en alguna ocasión. El tiempo de calidad con la pareja es bien importante, pero también con la familia. Y con esto he estado yo dando muchísima guerra con ustedes. El estrechar nuestros lazos familiares con la familia es bien importante. Sobre todo ahora que ya están muy cercas todo lo que son las fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Yo creo que es buen tiempo para que vayamos acercándonos, mis ángeles. Este tiempo del bicho nos ha separado muchísimo a todos. No nos podemos reunir como antes, no nos podemos ver como antes, pero sí nos podemos mandar un mensaje, sí podemos hablar. Y por qué no, Virgo, con la familia, con la que vivimos, con esa gente que nos acompaña día a día. El fin de semana planear, no sé, una tarde para jugar cartas, para jugar juegos de mesas, para ver, no sé, una película, buscar alguna cosa que nos obligue a todos a sentarnos alrededor de la mesa, a platicar. En mis tiempos, cuando yo era jovencita, la hora de la comida, para eso era para lo que la empleábamos generalmente, nos reuníamos todos a comer. Y ahí pues ya platicaba uno de cómo iban las cosas. Pero en la actualidad, con jovencitos que están todo el día encerrados en sus habitaciones, que comen en sus habitaciones, con papá y mamá que tienen que trabajar, esto se ha vuelto un poquito difícil. Pero este fin de semana, trata de juntar a tu familia, trata de convivir un poquito más con tu familia. Créeme que te va a quedar una satisfacción muy agradable. Y yo no digo que no, ¿eh? Yo sé que muchas veces esto no sucede porque la familia discute, porque pelean, se levantan de la mesa y se acabó el fin de semana. Pero yo creo que si haces un esfuerzo tú y hablas con la familia de lo importante que es el que estén unidos y las ganas que tú tienes de convivir en familia sin que haya problemas, yo creo que esto pudiera ser una realidad. Pero bueno, Virgo, hasta aquí me quedo contigo. Espero que disfrutes mucho tu semana. Espero que dejes de trabajar un poquito para que le dediques tiempo a la familia. No estoy diciendo que dejen de trabajar propiamente. Sí de que al llegar a casa dejen el trabajo fuera de casa y entre el papá, el marido, no sé, el hermano, el hijo. Y estén dispuestos a pasar un ratito aunque sea en familia. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme su like. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando, mis ángeles? Suscríbanse a mi canal y reciban jalones de orejas completamente gratis. Bendiciones, mis ángeles. Que tengan una feliz semana. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias por ver el video. Gracias.